Dichosa será en esta tierra cuando en toda su admisión me conozcan y me honren bajo esta advocación. María Santísima del buen suceso, yo seré arca de salvación para todas las almas. Este es el mensaje profético que hace 400 años la Santísima Virgen quiso dar para el Ecuador, para sus hijos de esta tierra. Hoy la Sociedad Ecuatoriana de Tradición y Acción empieza una nueva campaña en pro de la difusión de estos importantes mensajes para todo el Ecuador. Ave María Purísima, les saluda José Ignacio Gómez y este es el canal de la Sociedad Ecuatoriana, Tradición y Acción. Y en este nuevo video tenemos el honor de lanzar una nueva campaña en pro de la difusión del mensaje de María Santísima del buen suceso. Vocación ecuatoriana que nace prácticamente con la historia de nuestro país y a partir de apariciones de la Santísima Virgen aquí en nuestras tierras. Nosotros siempre decimos que así como la Virgen quiso tener predilección por otras partes del mundo, como en Fátima, en Portugal, también Nuestra Señora de Guadalupe en México, así también nosotros los ecuatorianos tenemos una vocación muy importante que conocer y difundir y esta es Nuestra Señora del buen suceso. Y es por eso que esta nueva campaña que estamos lanzando tiene como objetivo no solo recorrer Guayaquil y otras partes de nuestro país, sino todo el Ecuador. Difundiendo estos mensajes de Nuestra Señora del buen suceso que vimos al inicio de este video, ella nos da una promesa muy importante y que es necesario conocer Dios y la Santísima Virgen no juega a perdernos. Y es por eso que ellos siempre nos dicen la verdad y ella nos dice en sus revelaciones, dichosas serán estas tierras cuando en toda su abstención me conozcan y me honren bajo esta vocación. María Santísima del buen suceso, yo seré arca de salvación para todas las partes. Ella promete salvar al Ecuador cuando se la conozca en todo el país. Es por eso que esta nueva campaña tiene como título El Ecuador necesita de María Santísima del buen suceso. El Ecuador necesita de estas revelaciones, necesita de estos mensajes. Y es por eso que desde la semana anterior comenzamos esta campaña que se va a desenvolver en todo el país, en las principales provincias donde nuestra parte de esta tierra es el Sagrado Conocimiento de Jesús. Y comenzamos en un lugar muy especial que es en Tulcán, en la provincia de Alcártir. Hicimos un tribu en la catedral, van a salir aquí al final algunas fotos, un video muy bonito que se editó pues para mostrar esta peregrinación, como las personas de Tulcán recibieron contacto, amor y gozón a María Santísima. Para también inspirar a las personas que estén viendo este video, que si nos ven de las diferentes partes del país, animarse a escribirnos en los números que van a seguir aquí en pantalla y también en la descripción del video para decir yo quiero que la Santísima Virgen visite mi parroquia, visite mi barrio, visite mi barrio. Por eso nos animo a escribirnos, a escribirnos y así organizaremos esta campaña que solo finalizará cuando hayamos atendido todo el acuerdo. Vamos a ver este video a continuación y también invito a todos a dar ese granito de arena que tanto necesita para poder realizar esta acción. Nosotros somos jóvenes, principalmente consagrados en la Santísima Virgen, que nos entregamos tiempo completo a esta misión y queremos realizarla. No obstante, necesitamos la ayuda de esas personas de buen corazón que están viendo este video. Vamos a dejar aquí los medios en la descripción también de cómo pueden colaborar con esta misión y así llegar a todo el país y llegar a más ecuatorianos con esta importante devoción. Para los que están escuchando este video y no conocen aún las revelaciones de la traducción, también vamos a dejar un link aquí en nuestra página web en la descripción, va a estar abajo donde va a salir la descripción del video. Y ahí van a salir las revelaciones de la traducción del país para sus hijos del siglo XX y siglo XXI. Muy importante. Entonces, vamos a ver este video y al final tenemos unas palabras muy importantes también. Espero verlas al final. Nuestra Señora del Buen Suceso nos permita seguir respondiendo a su devoción. La vida en María es nuestra protectora, nuestra gran Señor, y la vida en María es nuestra propia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y toda esta acción que se va a ir realizando a través y a lo largo de estos meses. Nuestra Señora de Buen Suceso bendiga esta iniciativa, bendiga también a todas las personas que están viendo este video y toca sus corazones. Y después, Nuestra Señora, que no se deja ganar en generosidad, sabrá recompensar también el Centro Club 1, la ayuda que las personas realicen para su causa, para difundir esta devoción por todo el Ecuador. Y seguir recorriendo todas las partes de nuestro país, llevando esa fe y esa esperanza que tanto se necesita. Pues bien, para terminar, los invitamos a inscribirse en el canal, dando en suscribirse y de clic en la campanita también, para no perderse ninguna sola de las actualizaciones que realiza la Sociedad Recortar en la Tradición en Acción. No se olviden también de darle like al video para que YouTube recomiende este video a más personas y se enteren de esta importante devoción y también de esta misión que ahora en adelante vamos a seguir desarrollando en pro de la devoción de María Santísima de Buen Suceso y sobre todo por el poder, por nuestra patria. No se olviden. Y con esto, pues, hasta una próxima oportunidad. Nuestra Señora del Buen Suceso, ruega por nosotros. Gracias.